GAT3 es una consultora de investigación social, comunicación y consultoría estratégica dedicada a varias materias y disciplinas dentro del ámbito de los estudios sociales y de opinión pública. Una de las materias que trata fundamentalmente dentro de las disciplinas sociales junto con inmigración y jóvenes es fundamental la familia, todo lo relacionado con la familia, la institución familiar en España, su evolución, perspectivas y opinión. En este sentido GAT3 ha realizado esta encuesta sobre la familia, el segundo barómetro de la familia a la opinión pública española sobre distintos temas, algunas preguntas se han repetido respecto al año pasado con lo cual ya tenemos una serie de dos y otras nuevas que se han establecido, algunas estrategias y medidas de conciliación familiar y otras respecto de la dación en pago o temas de dependencia. La encuesta se ha realizado a 600 hogares en toda España, en todas las provincias de España y se han preguntado una serie de temas relacionados con la familia, sobre la evolución económica del país, evolución económica familiar, perspectivas de futuro y también algunas medidas sobre conciliación laboral y familiar y sobre estrategias ante la crisis. Los principales resultados, la institución familiar es la mejor valorada, eso sigue siendo así y también puede considerarse como un colchón para la crisis. En este sentido hemos descubierto a raíz de las respuestas de los entrevistados que en uno de cada diez hogares, en el 9%, ha regresado algún miembro que antes había independizado, que la familia sigue sosteniendo ahora a los hijos, antes a los mayores y sigue siendo la institución central en esta época de crisis. Respecto de los jóvenes, por ejemplo, el pesimismo podríamos decir que se ha instalado en ellos, que los entrevistados piensan que vivirán peor que sus padres. Esto ya salía en anteriores estudios, como en Jóvenes 2010, pero la opinión pública española lo confirma ahora. La mayoría de los entrevistados piensa, a lo largo de todas las edades, que los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres ahora. En este sentido también consideran en un 48% que no están preparados para ser padres, sí para incorporarse al mercado laboral y también para educar a sus hijos en las nuevas tecnologías, pero no para la paternidad. Para la paternidad quizá se han contagiado, y esto es verdad, acerca del ambiente pesimista y de inseguridad que vive la sociedad. Del tema de los desahucios, falta de vivienda, falta de empleo. Respecto de la vivienda, por ejemplo, una mayoría, el 48%, 8 puntos más, que los que están en contra están a favor de la acción en pago para saldar las deudas que tienen hipotecarias. Otro tema que se ha tratado son las medidas de conciliación laboral y familiar. La mayoría de la gente, de la opinión pública, entre un 80% y un 90%, en todos los casos, están a favor de coordinar y adaptar el calendario laboral y escolar. Están a favor de facilitar medidas que las empresas puedan conciliar vida familiar, como, por ejemplo, establecer guarderías en los centros de trabajo. Y respecto de las estrategias y medidas que las familias están tomando para adaptarse a las crisis, se confirma lo del año pasado. Es decir, las familias están saliendo menos, están saliendo menos a comer fuera de casa, están comprando menos electrodomésticos y reformas de casa, el consumo está disminuyendo y también están saliendo menos de vacaciones. Los hogares españoles, respecto de la evolución y situación de la economía, tanto española como familiar, piensan en un 90% que la situación económica de España es mala y en un porcentaje muy alto la mayoría piensa que el año que viene tampoco será mejor. En este sentido, el pesimismo se ha instalado en los hogares. Respecto de los datos del año pasado, aumenta en 9 puntos el porcentaje de hogares que considera que la economía el año que viene no irá mejor que este año. La inmensa mayoría de los hogares españoles están a favor de la conciliación familia-trabajo. En este sentido, se ha preguntado sobre cuatro medidas muy concretas acerca de la conciliación familia-trabajo. Si es necesario, facilitaría la conciliación abrir guarderías en los centros de trabajo. Si sería posible cambiar jornada continua por jornada partida para facilitar que el horario laboral sea menor y dé más tiempo a estar en casa. La coordinación de calendario laboral y escolar y facilitar también el trabajo desde casa, el teletrabajo. En estos cuatro casos, el 80 al 90% de la opinión pública española está a favor de implantar estas medidas, tanto en las empresas como en la legislación que facilite la conciliación laboral y familiar. ¿Por qué? Porque en este estudio se ha visto y una vez se confirma que la familia es la institución que está soportando en mayor medida el peso de la crisis. También hay cierta desazón respecto de las nuevas medidas de política familiar que la opinión pública esperaba del nuevo gobierno. Y en este sentido, uno de cada diez hogares tiene un familiar o vive alguien dependiente y de este 10%, tres de cada cuatro no reciben ayudas públicas. También demandan que la administración, en este sentido, pueda apoyar a la familia, que es la que está soportando en mayor medida el peso de la crisis. ¡Gracias! ¡Gracias!